...y yo creo que es un programa de febrero. Restauración de puestos para el mercado. ¿Os acordáis del antiguo mercado de Santo Adriano? Pues este año queremos volver a retomarlo cuando podamos. Vamos a restaurar los puestos que se utilizaban antiguamente y necesitamos tu ayuda. Necesitamos manos, vecinos y gente que nos ayude a restaurar esos puestos. ¡Anímate! El viernes 26 a las 10. Rutas saludables. Se van a empezar a condicionar una ruta a Villanueva-Sabadía. Se va a hacer una sextaferia, así que contamos con vosotros. Es el martes 2 a las 10 de la mañana. Sí, si tienes algo, tráete dos. Tai Chi es una práctica saludable para mayores y todas las personas que quieren participar y lo hacemos el viernes 12 a las 11 horas aquí en la plaza del ayuntamiento. ¡Tai Chi! Basuraleza. No tenéis que traer nada. Todo, lo facilitamos todos. Consiste en recoger residuos en las dos riberas del río Trubia y luego poder hacer algo lúdico con esa basura, tipo estatua o monumento. Monumento a esa basuraleza que el ser humano deja en el medio y que está perjudicando a nuestra salud. A la captura de las reinas de Velutina. A ver, vamos a tener un taller el día 6 de marzo en la plaza del ayuntamiento. No hay que traer nada. Si tenéis botellas vacías, pues las traéis. Igual se pueden aprovechar. Y bueno, nos vemos ese día. Para todas las actividades es imprescindible escribirse y lo puedes hacer aquí. Y el punto de encuentro para las actividades será aquí, en la plaza del pueblo. Todas las actividades, obviamente, se harán al aire libre y respetando las medidas de seguridad que conlleve la historia de esta. Gracias por ver el video.